...en el Hospital General Tecomán, en Colima. Una mujer dio luz en plena sala de espera. De acuerdo con las autoridades, la joven de 19 años tuvo un parto fortuito al solicitar atención médica. El personal de salud la ayudó en el proceso y evitó que la recién nacida tuviera contacto con el piso. Según lo que se informó, la madre solo acudió a tres consultas durante su embarazo. Por fortuna, tanto la joven como su hija se encuentran, pues a pesar de todo esto, fuera de peligro. No ha tenido una hija y se le murió a su hija. Y no se hizo nada. Y yo creo que no es justo que vuelva a pasar otra vez lo mismo. No, por fortuna. Ay, chiquita, chiquita. Más de Jesús, que ya nació muy bien.